¡Qué barbaridad como tocó su pecho! Con su cinto, y está clarito, ¿no cinto? Muy perdonada. ¿Cómo no puedo tocar la cinta? Sí, me tocaron. Pobrecita. Me seguí montando, ¿verdad? Los cincos están como uno. Mira, ¿te das cuenta cómo empujan? Eso es lo que me hace. Ah, sí, está que le hace así. Todo, mamá así, empujándole. Sí, cuesta que la empujan. ¡Qué chiquita! ¿Escuché cómo se hace? Sí. Boca arriba, como sea. ¿Cómo caiga? ¡Ay, sí! Oye, ¿ya ves la risa? Ahí no más, ahí no más, quedate. ¡Que Image! ¡Escuché cómo te dicen. ¿Verdad? ¡Ah, no! ¡Innova. ¡Ay, no!